Un número cercano a los 20 niños se juntan a practicar el juego del ajedrez en la sala de la biblioteca del Centro de Recursos del Aprendizaje C.R.A. de la Escuela Plácido Villarroel de la calle Arturo Fernández con Bulnes. Todo a cargo del ex ajedrecista FIDE, Federado Internacional de Ajedrez, Jaime Correa, quien debió luchar contra un cáncer al pulmón hace 15 años. Es por ello que el profesor y dueño del club Torre Blanca, como una forma de agradecerle a la vida, se esmeran en enseñarles los secretos del deporte ciencia a sus pupilos. Claro, hay muchos niños que lo toman como recreación, vienen a jugar, se recrean, estudian. Hay otros más que ya lo toman de manera más profesional, así por así decirlo. Pero la idea es que yo lo tomo como una recreación. Sabemos que el deporte cuesta mucho y lo fundamental es ellos que estudian sus tareas. Pero el ajedrez le brinda una oportunidad para ocupar el tiempo libre ellos en su hora de recreo. El alumno Jesús Segarra, del tercero B del establecimiento, no ocultó su alegría de participar de este juego y se mostró agradecido de su familia y profesores. El tío Jaime me enseñó, estoy jugando como de hace un año atrás. También mi hermano también me ayudó a jugar. También practico con mi papá acá en la escuela. Está súper, sí, y también a veces voy a Torre Blanca. Finalmente, cabe destacar que la práctica del ajedrez ayuda a elevar el coeficiente intelectual, a ejercitar ambos hemisferios cerebrales, mejora la creatividad, potencia la memoria, ayuda a resolver de mejor forma los problemas, entre otros beneficios para la formación de los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!